¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un repaso por las copias más descaradas de Mortal Kombat. Y es que en los 90s todos querían una parte de la tajada de la popularidad del juego de Midway, lo cual es entendible. Comics, películas en la gran pantalla, series de televisión, claramente en una franquicia con mucho éxito. El problema es que muchos intentaron replicar su éxito tomando ciertos aspectos que consideraban eran todo lo que la saga ofrecía. Y vaya que se equivocaron, haciendo juegos sin gracia, repetitivos, que solo eran jugados por los gamers cuando las máquinas de Street Fighter y Mortal Kombat tenían una fila muy larga. En este video vamos a echar un repaso a un puñado de esos juegos copia y estoy seguro que te sorprenderás. Te invito a que le des me gusta y te suscribas, quizás para ti es solo un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Time Killers fue estrenado solo un par de meses después que Mortal Kombat. No lo voy a negar, en aquellos tiempos los estudios eran rápidos para sacar juegos. Aunque hay que decir que el juego en un principio de su desarrollo intentaba ser más como una respuesta a Street Fighter, solo que el fenómeno Mortal Kombat cambió la escena del gaming rápidamente. Y cuando tomamos en cuenta la violencia gráfica y desmembramientos, ya podemos notar el punto en común. Se destacaba porque podías desmembrar e incluso decapitar a tu oponente durante los rounds, lo cual, la verdad, está bastante cool. El juego también tiene un fatality para cuando el oponente está mareado. Lo único que tienes que hacer es presionar todos los botones a la vez. Es divertido la primera vez, pero una vez ves uno, todos los demás se te hacen totalmente iguales. Lo más memorable de este juego, para las personas que llegaron a probarlo, fue su jefe final, la muerte. Si vences a la muerte, tu personaje alcanzaría la inmortalidad, cosa que el jefe final repite sin parar durante toda la partida. Para vencer a la muerte debías decapitarlo, que es más fácil decirlo que hacerlo, porque este personaje vaya que hacía palidecer en dificultad a cualquier voz de la época. En fin, Time Killer se las arregló para ser lo suficientemente popular para tener un port para la Sega Genesis. Uno creería que los desarrolladores del juego se pondrían las pilas con esta oportunidad, pero yo creo que ni ellos mismos se creían que el juego llegaría tan lejos. Y el resultado del port fue un juego estrenado en 1996 que se ve peor que uno de finales de los 80. Los gráficos eran malísimos, el sonido era de muy baja calidad y la muerte más rota que nunca, al punto que jugar a este juego era literalmente matar tu tiempo. Lo más irónico de todo esto es que la compañía que hizo Time Killers fue contratada por Capcom para hacer un juego. ¿Qué adivinen ustedes de cuál se trata? Street Fighter la película. Pues sí, Capcom estaba muy impresionado con lo que Incredible Technologies hizo en Time Killers, así que los contrataron para hacer su juego de la película Live Action de Street Fighter. Lo que sí propuso Capcom fue utilizar a los mismos actores de la película para que fueran digitalizados porque... Mortal Kombat. El mayor problema de este juego es que intentaban imitar un juego animado con actores reales. Cuando se hizo Mortal Kombat, este factor se tomó en cuenta, por tanto los ataques eran muy limitados y simples, haciéndolo ver natural. Pero con este juego debía digitalizar movimientos muy locos que fueron creados con sprites en la mente. El juego hizo caso omiso a todo lo que hizo famoso a los juegos originales alguna vez. La precisión de los ataques fue sustituida por una mecánica aprieta botones. La icónica música fue reemplazada por sonidos genéricos de juegos de peleas, y por alguna razón habría ciertos escenarios que hacían muy complicado centrarse en la pelea. Por ejemplo, la arena de la jaula tiene muchas cosas pasando al mismo tiempo. Es cierto que representa bastante bien a lo visto en la película, pero en el juego es algo confuso de ver. Esto con respecto a la versión arcade. También tenemos un port para las consolas de casa, pero la verdad parece que Capcom decidió hacer un remake, son totalmente distintas. Tattoo Assassins. Ya nos estamos adentrando en lo peor de lo peor. Este probablemente es el clon más conocido de todos, y lo más loco es que nunca fue realmente estrenado. El juego fue desarrollado por Data y Spinball, una compañía que se dedicaba a crear máquinas de pinball, pero lo que seguro no te esperarías es que el juego fue creado por Bob Gale, el escritor de las míticas películas de Volver al Futuro. El juego gira en torno a una extraña tinta que le da podres a la gente que es capaz de soportarla, mientras que a otros los convierte en horribles mutantes. Un tipo llamado Coldman, que tiene algún parecido a Kano, robó la tinta y empezó a armar un ejército de mutantes para hacerse con el planeta, y debemos nosotros detenerlo. Tenemos la oportunidad de escoger entre nueve personajes genéricos, cada uno con su tatuaje único. Hay un personaje que es algo así como que Johnny Cage se hubiera puesto parte del traje de Frozono. Lo que hizo que Tattoo Assassins destacara entre todas las otras copias de Mortal Kombat, fue su variedad de fatalities. Ustedes dirán, ¿cuántos fatalities puede tener un juego con nueve personajes en los noventas? ¿18? ¿27? ¿En el mejor de los casos, 36? No chicos, el juego tiene 2196 fatalities. Dividido entre nueve, serían 244 por cada personaje. O sea, estamos hablando de que las probabilidades de hacer un fatality con solo apretar botones random era altísima. No era necesario aprenderte alguno. Por supuesto, hacer tanto significó que muchos fueran muy jalados de los pelos. Por ejemplo, ser aplastado por una réplica del Titanic, un gran mazo de juez, un mata-moscas, una bola de boliche, y uno que seguro les recordará algo, el lanzarse un pedo algo candente. Tardó un par de años para que Mortal Kombat llegara a ese punto con Borai Show. Carla tiene los más raros, como tirar pavos del trasero y convertir al enemigo en salchicha. El juego también fue un paso más allá y se atrevió a hacer su versión de los Nundality, un fuerte rumor que había de que Mortal Kombat tenía uno. Sin duda, un juego muy loco. Y si creían que Tattoo Assassin era malo, déjenme les presento a Shadow War of Succession, un juego estrenado para la Panasonic 3DO, una consola de casa que usaba CDs, algo sumamente moderno a inicio de los noventas. Este título tiene una de las peores animaciones nunca antes vistas en la intro de algún juego, pero saltémonos esa parte y vayamos directo al grano. En la pantalla de selección notamos algo muy curioso. A diferencia de Mortal Kombat, donde las C son sustituidas por K, aquí en Shadow War las S son cambiadas por 3, y ahí es cuando brillan personajes como Carlos, o debería decir, Carlo 3. Y Sasha, aunque su nombre sí que está más difícil de pronunciar con los números. Estos son los 7 personajes más genéricos nunca antes vistos. Hablando del gameplay, tampoco es sorpresa de que este juego no destacara en este aspecto. Es uno de los peores bodrios que mis ojos han presenciado. Según comenta la gente, da igual que tanto presionaras los botones, los personajes harán lo que quieran. Lo más gracioso es que para intentar hacer una copia de Mortal Kombat, se les olvidó hacer los fatalities. El juego te invita a acabar con tu enemigo con uno, pero se les olvidó programarlos. No sé si eso al final de todo fue una mala noticia. Lo que sí debo decir es que los actores de voz hicieron un trabajo impecable. Solo escuchen esas líneas. Era acercarnos, pero si no lo sabían. Y para quitarnos ese mal sabor de boca de los últimos dos juegos, Jackie Chan in Feast of Fire. Este juego es de hecho una secuela de Jackie Chan de Kung Fu Master, un juego en el que Señor Chan era el jefe final y no era jugable. Pero en Feast of Fire no solo es jugable, sino que tenemos 3 versiones de él. El juego no se iba a ganar el premio a título del año, pero estoy seguro que más de uno le hubiera dado una oportunidad si la fila era muy larga para los juegos principales. Aparte de esas 3 versiones de Jackie Chan, tenemos 6 personajes que aparecen en sus películas o son parte de su equipo de dobles. Y como hablamos de un juego que intentó adaptar las mecánicas de Mortal Kombat, por supuesto que hay fatalities, a menos que estés jugando como Jackie o en contra de él. Él es el único personaje al que no le puedes hacer uno. Si Jackie pierde, por más vergonzosa que haya sido la derrota, éste se levantará y mostrará un pulgar arriba al ganador, algo que Jackie Chan haría de verdad. Los fatalities son bastante grotescos, personas cortadas a la mitad, machucadas y chorros saliendo de la garganta. Pero más allá de eso, un juego que seguro sirvió para echarse unas risas. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasar este video a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video, chao chao.